Dancin' on the beat Recuperando la inocencia que un día perdí Perdiéndole la paciencia que un día gané Débiles luchando pa' sobrevivir Porque no siempre el más fuerte ha de vencer El juego es algo suyo y no voy a jugar Pero sé que apotar, apotaré a mi piel No tengo miedo a que me pueda quemar Moriré luchando como lo planeé Que el viento me guíe muy lejos de ti Deja que me tome y voy a respirar Si corté cadena no es pa' verme aquí Dejaré mi miedo y me echaré a volar Y es que aunque vuelva sé que volveré Recuerdos en mí siempre me traerán Es una larga costura en mi piel Que encierra pedazos de una oscuridad Persiguiendo luz más para soledad Si encuentro lámparas todos vendrán Siempre ha sido así y no cambiará Porque cuando ya no brilla aquí nadie estará Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Estuve solo conviviendo con los años Aprendiendo del ayer Olvidando ese pasado Hoy me escapo de esta vida Convivo cual ermitaño Solo diré no puedo Cuando ya esté aquí enterrado Yo sigo entre tantos Ocultándome la gente Acostumbrado a mirarme a los espejos Sin quererme, sin respetarme Lo di todo ante las líneas Antepuse lo que era Por todo lo que quería Y mi historia es mía Comencé desde pequeño Sin ayuda de esa gente Practiqué y le puse empeño Hoy ya estoy tan orgulloso De todo lo que he logrado La familia va primero Lo segundo, mis hermanos Porque yo me siento libre Aunque no corra bien Tú no necesito a nadie Que dé libertad Si solo soy yo Que maneja mi tiempo Nadie a mí me va a decir Pa' dónde caminar Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Porque no, el éxito es mío Mi vida es mi premio Mi voz es mi bandera Mi música, mi emblema Mi orgullo me consuela Lo mío aquí se queda El resto no me llena Estoy haciendo música Pero todo está tan bien Que ya no necesito Que le guste a quien me ve Si, si sigo fiel Dime qué me dirán Los que hoy están contigo Mañana ni estarán Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada Oye, ve, contémplame Hoy ya me encuentro listo pa' zarpar Ya me paso y multiplicaré El éxito en aquel que por mí no dio nada